La coordinadora estatal de trabajadores de la educación en Guerrero, CETEC, informó que en la zona norte del estado, 39 maestros ya cuentan con el amparo para evitar las sanciones anunciadas por el secretario de educación pública, Aurelio Nuño Mayer. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.